Bueno, buenos días a todos. Quería darle la bienvenida y agradecer por acompañarnos en esta primera jornada que realizamos en el norte. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y como decíamos hoy al principio, me toca estar a cargo de lo que es el área de desarrollo dentro de la TAMSUR. Un poco Fede explicaba, pero bueno, lo que hacemos en desarrollo es buscar un posicionamiento adecuado a la genética, no solamente tratamos de que el productor tenga la mejor genética, sino también un uso y recomendación adecuada de esta genética. Y también, junto con todo el programa de investigación, decidimos qué genética le llega al productor. Eso un poco para reforzar lo que decía Fede y todo lo que implica por parte del semillero en esfuerzo para que una variedad le llegue a ustedes. Un poco el temario de mi presentación va a ser el posicionamiento de las variedades de Don Mario a través de resultados nuestros y resultados de terceros de la zona. Y comentarios finales. En esta campaña me toca presentar dos tecnologías, así que lo que es RR1 e intacta. Y como vemos, y lo que presentaba recién Federico, se van a venir nuevas tecnologías y bueno, a futuro vamos a tener que presentar más variedades. Obviamente vamos a hacer un poco más de énfasis en los materiales más nuevos. Hay materiales de RR1 que ustedes ya lo conocen, que tienen como tres años como comercial. Antes de empezar a dar el posicionamiento de nuestras variedades y un poco siguiendo la línea de las charlas de hoy de Anthony y de Rodolfo, y es un poco lo que todo el equipo siempre cuando salimos a recomendar una variedad, la importancia de identificar el ambiente y qué compone el ambiente. Nosotros sabemos que el ambiente en esta variación del rendimiento te expresa entre el 60 al 70 por ciento. Y es muy importante identificarlo y entendemos por ambiente tres puntos, lo que es la calidad del sitio, lo que es el manejo del sitio y lo que es la campaña. Indicadores que te determinan la calidad del sitio, como el tipo de suelo, capacidad de uso, textura, la posición en el paisaje, radiación, temperatura, fotoperiodo, la capacidad de retención de agua, presencia y calidad de napa, son características que yo no puedo modificar, que ya las tengo una vez que adquiero un lote o una parcela. El manejo del sitio, son ya donde yo puedo inferir a través de los años de siembra directa, rotaciones, fertilización, si hago coberturas, limitantes físicas o químicas. Y la campaña, un poco lo que explicaba Anthony, si va a ser un pronóstico de año niña o niño. Entonces un poco también esto lo mostramos porque cuando voy a dar la recomendación de nuestras variedades y decimos va a un ambiente bueno, medio o malo, es un poco teniendo en cuenta estos tres puntos y no solamente significa tener un ambiente bueno, que vengo de una rotación de maíz. Yendo ya al posicionamiento y presentación de los materiales, lo que voy a hacer lo voy a ir presentando por grupo de madurez y dentro de cada grupo de madurez con las dos tecnologías, los cuales tenemos variedades. En lo que es en el 5 largo vamos a tener dos variedades, Don Mario 5.9i en RR1. Y me tomé el atrevimiento de presentar Don Mario 59i Pro, RCF en intactas, que esta variedad no la van a tener en esta campaña, pero sí para la campaña 1415 comercial. Ustedes ya la van a ver en las estaciones técnicas, Don Mario Mas, o ya la estuvieron viendo inclusive en las jornadas que hicimos en verano, por eso me tomé un poco el atrevimiento de presentarla. Esta variedad va a salir como comercial en lo que es en Uruguay y en Paraguay, pero no en lo que es en Argentina por esta campaña. Un poco la ficha y hacer un repaso medio rápido de lo que es Don Mario 5.9i, del hábito de crecimiento indeterminado, similar ciclo que 5.8, nosotros salimos a reemplazar a 5.8 con lo que es Don Mario 5.9i. Buen porte vegetativo, potencial de ramificación, es una variedad que tiene un excelente comportamiento frente al vuelco. Y lo más importante, la ganancia genética, este salto de rinde de un 8% con respecto a 5.8 en todas las zonas productivas. Y esto es una variedad que no solamente se hace en Argentina, sino también en Uruguay, en Paraguay o en Brasil, y fue manteniendo esa diferencia de rinde sobre 5.8 y un poco de todas las ventajas de tener un programa, lo que decía Fede, que sea bien regional. El peso de 1.000 de la variedad de 170 a 180 gramos, sabemos que son características que van variando según la campaña, y como una característica sobresaliente, la resistencia manchojo de rana. En lo que es a rinde, no voy a mostrar índices ambientales, porque si no se va a hacer muy largo, más vale voy a hacer énfasis en lo que es las variedades intactas. Yendo a Don Mario 59, con la tecnología intacta, 59 y pro, un grupo también 5 largo, indeterminada, similar ciclo que 5.9, con un día menos de ciclo, también con buen porte vegetativo, un poco más de altura que una 5.9, el peso de 1.000 de 165 a 175 gramos, y si vemos lo más importante, la ganancia genética, cuando comparamos con los datos de Macro Parcela, de lo que es del área de desarrollo, en esta última campaña, esto es de la red nuestra, la red Don Mario Más, vemos 59 versus 5.9, donde comparamos en localidades que rindieron de 4.200 kilos, el índice ambiental, a localidades que rindieron 2.900 kilos, exploramos varios ambientes, y vemos en un primer momento que en el 80% de los casos, una Don Mario 59 superó a Don Mario 5.9, y la diferencia de rindes, estamos hablando de un 8%. Si vemos este gráfico que ustedes están acostumbrados a ver, que es el rendimiento en función de los distintos ambientes que exploramos, vemos la línea roja que es Don Mario 59, contra la línea azul que es Don Mario 5.9, la superó en todos los ambientes, en los ambientes, podemos decir, más pobres, ambientes de mejor potencial, y superando por un 8% en rinde. No es algo menor, si nosotros vemos, dentro de los 5 largos que tenemos en RR1, 5.9 es uno de los mejores testigos a vencer. Para ir al posicionamiento de estas variedades, y como todo desarrollista siempre nos gusta mostrar de dónde sale la información, lo que hicimos además de, con todo el equipo, además de mostrar estos índices ambientales, agarramos las últimas cuatro campañas, y esto lo vamos a ver para todos los grupos, y un poco cómo sacamos la recomendación que vamos a ver en un cuadro final. Las últimas cuatro campañas, como ustedes saben, tuvimos dos campañas húmedas, campaña 9-10 y 10-11, y dos campañas secas, 11-12 y 12-13. Lo que hicimos es comparar el grupo de madurez, en el cual estamos, que es el 5 largo, básicamente son resultados de 5.9, contra el promedio del resto de los grupos, 6 corto, 6 largo, 7 largo y 8 corto, básicamente con nuestras variedades, 6-2, 6-8, 7.8 y 8.002, y agregamos dos testigos de la competencia como para tener más validez, y que agarrar en el promedio que esté dado por la mayoría del área de siembra que esté representado por esas variedades. Y a su vez lo dividimos en tres quincenas, la primera quincena de diciembre, la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero. Y lo que podemos ver en estas gráficas es el rendimiento en función de cada una de las quincenas. Esto es el rendimiento promedio, lo que está en gris más claro es el comportamiento del grupo 5 largo, lo que está en negro es el promedio del resto de las variedades. Y una primera lectura que hacemos en esto es que en las campañas húmedas, que sería un indicador de nuestros ambientes, como le decía, que podemos estimar estos rendimientos de 3.500, 4.000 kilos en campañas buenas, a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, los rindes se van cayendo, tanto para el grupo en cuestión como el promedio. Y al comparar lo que es, si nos metemos en cada una de las quincenas y comparamos el comportamiento del grupo con respecto al promedio, y tomamos diferencias más o menos 2%, como para algo que se manifiesta a campo, dentro del más o menos 2%, es algo como que es muy difícil por ahí observar a campo. Y vemos que este grupo, lo que es 5 largo, para las campañas húmedas o ambientes buenos, estuvo similar al comportamiento promedio del resto de las variedades para la primera quincena de diciembre, la segunda quincena de diciembre, y así no vemos que cae en 3% rinde para cuando nos metemos en fechas del 15 de enero, o la primera quincena de enero. También estos palitos rojos, es la dispersión de esos resultados donde podemos ver el techo y el piso de esos rendimientos. Podemos decir que para la primera quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre, lo que es el 5 largo, tanto 5.9 como 59, serían estrategias aceptables para estos tipos de campañas o estos tipos de ambientes. Haciendo este mismo análisis para las campañas de seca, comparamos el grupo 5 largo, datos de 5.9, que las últimas cuatro campañas tuvimos, con el promedio, y lo que primero vemos en cuanto a la fecha de siembra, cuando nos vamos a campañas secas, cómo tenemos mejores rinde hacia fechas más tardías. Y cuando comparamos dentro de cada fecha el comportamiento del grupo con respecto al promedio, siempre está por debajo. Un poco lo que vamos a ver en la recomendación, tratar de no ir con estos grupos cortos cuando tenemos un ambiente de baja productividad o tenemos, si sabemos, que va a ser una campaña seca. Un poco de toda esa información más los índices ambientales, un poco la recomendación que hacemos para la zona del NOA, de estas dos variedades, y tomamos el atrevimiento también de dar esa recomendación para las 59, si bien no estuvo evaluada en esas cuatro campañas, porque cuando vimos el índice ambiental no tuvieron interacción entre los genotipos, y 59 le ganó a las 59 en todos los ambientes, ya sean los ambientes pobres como los ambientes buenos. Dividimos por ambientes, ambientes de alta, de media y de baja productividad, lo que les decía, y si vamos a la zona del NOA para estos dos genotipos, iríamos con fechas de un 25 de noviembre, donde sabemos que vamos a explorar más rindes, pero también pueden ser con pisos más bajos, un 25 de diciembre, y con densidad de planta que van de las 30 a 32 plantas logradas por metro cuadrado. Lo que es densidad, no mostré, porque se me hace muy larga la presentación, pero también es algo que nosotros como semillero sabemos que es una deuda pendiente y que vamos a trabajar mucho en esta campaña, y que seguramente estos valores, por lo que venimos viendo en otras zonas donde tenemos más trabajos, se podrían bajar aún más. Sabemos la capacidad de compensación del cultivo de soja, y que más en estos ambientes buenos podríamos estar en densidades más bajas. También lo que es distanciamiento, estamos programando para esta campaña probar diferentes distanciamientos porque vemos que también ha variado un poco el fenotipo de los materiales que se probaban hace 5 años atrás a lo que se está probando hoy en día. Siguiendo por el grupo madurez, vamos al sale corto con dos variedades, 6.2 y STS y la nueva 62 y PRO, que también esta variedad no va a estar para esta campaña, sí va a estar para la próxima, campaña 14.15 en Argentina, como dice abajo del slide, pero también la queríamos presentar. Lo que es 6.2, ya la conocen, tiene 4 campañas, estando en las redes oficiales de terceros de la zona, grupo 6 corto, de hábito crecimiento indeterminado, si vamos en ciclo con 6 días menos que una 6.8, buen porte y ramificación para lo que es su ciclo, si la tenemos que comparar con un testigo de similar ciclo, es NA 5909, que estamos un 3% arriba, alto peso de 1.000, esta es una característica sobresaliente de la variedad, que siempre lo decimos, si cuando estás fijando número de grano sabemos que es más importante y lo que más te determina el rinde, pero si estás fijando número de grano y tenés condiciones de estrés y luego en el llenado tenés condiciones buenas, es una de las variedades que más te va a compensar en el rinde, esta variedad hemos obtenido peso de 1.200 gramos para que tengan en cuenta, moderadamente resistente a lo que es manchojo de rana y bueno, resistente al IGA y el producto de Dupont, que es un sulfometuroma, más clorimurometil, lo cual le hace que la variedad sea STS con todas las ventajas que tiene esta tecnología, es una herramienta más para el control de malezas difíciles. Un poco para apoyar lo que nosotros mostramos en rendimiento, decimos de 6.2, agarré una de las redes del Obispo Colombre, que es lo más conocido del NOAA y para no tener que mostrar todos los gráficos lo que hice acá, mostré el resultado de 6.2 en las últimas tres campañas, una campaña buena que es la 10.11 con rinde promedio de 3.550 kilos y dos campañas malas, como ya sabemos, con rinde promedio entre los cortos de lo que fueron los ensayos de 1.800 kilos y 1.812. Y vemos un poco la posición que tuvo esta variedad en la primera campaña en un sexto lugar y estando igual que la media con rindes de 3.535 kilos y en las últimas dos campañas ubicándose siempre por encima de la media en un 9% y en un 5%, mostrando dentro de un grupo corto lo que es rinde y aparte lo que es estabilidad. Cuando vamos a lo que es la nueva 62 y Pro, el 6 corto con la tecnología intacta, también es de hábito de crecimiento indeterminado, con dos días más de ciclo que lo que es 6.2, con buen porte vegetativo, con el peso mil, si bien es bueno, pero un poco más bajo de lo que es la 62. Cuando vemos en rinde lo más importante, todos estos ensayos es un poco lo que decía Fede, es decir, en estos ensayos medimos productividad, nosotros tenemos una persona que son ensayos de 5 o 6 hectáreas, siempre decimos lo mismo, es más fácil controlar esas 5 o 6 hectáreas que controlar mil o dos mil hectáreas y acá lo que medimos es bien la productividad y no el efecto OBT, vamos de rendimientos de 4 mil kilos a 2 mil 800 kilos, con el 65% de los casos ganados, lo que es el armario 62, una 6.2 en la última campaña, en el promedio está un 2% arriba, pero si tomamos los rinde que realmente nos interesan a nosotros, que es de 3 mil y dos kilos hacia abajo, vemos un 6% más de rinde de lo que es la 62 con respecto a 6.2. Hicimos el mismo análisis para lo que es el grupo 6 corto para buscarle el posicionamiento, dividimos en las campañas, dos campañas húmedas, dos campañas secas, lo dividimos por tres quincenas en fechas de siembra y comparamos el comportamiento del 6 y 6 corto contra el promedio de los restantes grupos de la genética de Don Mario y lo mismo vemos que con 5.9 en lo que es la zona del NOA, en estos ambientes son campañas húmedas a medida que atrasa la fecha de siembra y ustedes ven el rendimiento promedio disminuye lo que es los rinde y si vemos el comportamiento en cada una de las quincenas comparamos ese grupo con respecto al promedio vemos que tuvo rendimientos aceptables dentro de lo que la primera quincena segunda quincena de diciembre y ya no si nos metemos en enero no iríamos con esta variedad. Algo que no les comenté y también por una cuestión de tiempo nosotros además de dividir así toda esta base de datos que es nuestra y todo lo que es el red tercero de la zona de donde participó la genética de Don Mario también dividimos por zona la zona Tucumán y zona el resto del NOA y realmente no teníamos interacciones en el comportamiento de estos grupos cuando lo medíamos por fecha o lo medíamos con los promedios. solamente fue el caso de esta 6.2 que en esta fecha temprana le caía peor la zona de Tucumán que el resto del NOA pero el resto de las variedades realmente no hubo interacción entre esas zonas. Si vemos las campañas secas campaña 11.12 12.13 el rendimiento en función de los rangos de fecha de siembra vemos lo mismo que con el 5.9 vemos rindes mejores a medida que atrasamos la fecha de siembra comparamos el comportamiento de este grupo con respecto al promedio en cada una de las quincenas y vemos la dispersión fíjense esto es muy bueno es ir 6.2 con pisos más altos que el promedio y no iríamos en fechas tempranas para estos tipos de campañas de ambientes sin las fechas medias y tampoco en las fechas tardías. Lo que nosotros vemos acá que el promedio y lo vamos a ver con el resultado que voy a mostrar ahora es que tenemos dos variedades o dos grupos como 6 largo y 7 largo 6, 8 y 7, 8 que te aumenta mucho la vara ustedes lo van a ver el buen comportamiento que tuvieron. Si tendríamos que elegir alguna combinación para esta campaña de seca de este grupo de madurez o variedad sería para la segunda quincena de diciembre. De toda esa base de datos que analizamos más todo lo que veníamos viendo más todos los índices ambientales y otro tipo de información salimos para la recomendación de estas dos variedades en lo que es la zona del NOA. Nuevamente dividimos en tres ambientes ambientes de alta productividad ambientes de media y ambientes de baja en los ambientes de alta vamos en los primeros durante el 1 de diciembre al 25 de diciembre con 28 a 30 plantas a lograr por metros cuadrados menos densidad que lo que es una 5 o 9 y en los ambientes de medio ya nos metemos en la segunda quincena de diciembre también la varía tuvo buen comportamiento o el grupo con de 30 a 32 plantas logradas por metro cuadrado pasando al 6 largo lo mismo tenemos 6.8 y en RR1 y Don Mario 65 y PRO estas sí ya son variedades que ustedes van a tener en esta campaña 6.8 ya la venían teniendo pero bueno lo que es 65 nueva Don Mario 65 un repaso rápido 6.8 ciclo 6 largo indeterminada el reemplazo 7.0 con 3 días menos de buen porte bien para la plasticidad en fecha de siembra un salto bien marcado en rinde contra 7.0 resistente también a lo que es manchojo de rana y acá es un poco para no mostrar solamente datos nuestros lo que les decía voy a mostrar lo del obispo Colombre el comportamiento que tuvo 6.8 durante estas 3 campañas donde tomamos una campaña húmeda que fue la 10.11 con el rinde promedio de estos ensayos y de las 2 campañas secas y fíjense en el comportamiento que tuvo 6.8 durante estas 3 campañas que fue las 3 campañas que participó ubicándose segunda durante la campaña húmeda primero y primero durante las las 2 campañas finales y acá vemos el índice ambiental es el porcentaje que le sacó el promedio de estos ensayos este mismo comportamiento lo vimos del 6.8 en la red del NEA dentro del grupo corto o intermedio podemos decir durante las últimas 3 campañas que participó la variedad siempre estuvo posicionada bien ahí arriba si nos estamos poniendo una vara muy alta es una variedad muy buena y también los resultados de ACAMPOR lo vino dando también a mí en particular me toca ver esta variedad en otros países en lo que es Bolivia en lo que es Uruguay en lo que es Paraguay y viene dando un muy buen comportamiento y eso también lo que te deja tranquilo es decir ver la genética en diferentes ambientes productivos la nueva 65 en lo que es intacta el ciclo 6 largo con 2 días menos que 6.8 es indeterminada con otro tipo de porte de planta un poco de menos altura que 6.8 pero cierra muy bien los entre surcos y con un buen peso de mil estamos hablando en la última campaña de 175 185 gramos lo más importante 65 con respecto a 6.8 vemos ambientes de 4.000 kilos en la última campaña ambientes de 1.900 kilos si vemos los casos ganados y perdidos en el 76% de los casos ganó la 65 con datos de nuestra red y en el 24% ganó 6.8 superándola en un 6% de vuelta es decir tener una variedad intacta que esté un 6% por encima de 6.8 que es la variedad que viene no solamente con los datos de Don Mario sino los datos del Obispo Colombre dentro de lo intermedio corto estando posicionada siempre ahí arriba a nosotros nos deja muy tranquilos al ver el índice ambiental el rendimiento en función de los distintos ambientes productivos que nosotros exploramos la línea roja 65% la azul es 6.8 vemos que le ganó muy bien sin interacción en todos los tipos de ambiente para el posicionamiento utilizamos lo mismo campañas húmedas campañas secas el comportamiento del 6 largo los 6 largos indeterminados dividimos por quincena y empezamos a ver lo que es de vuelta fechas más tempranas en campañas buenas tenemos mejores rindes si bien no cae demasiado en lo que es enero tengamos los 50 si si tenés una campaña mala y sembras temprano cae mucho más que si sembras tardío empezamos a ver el comportamiento de lo que es 6.8 vemos que siempre está igual o un 2% un 1% arriba del promedio es decir como variedad ese grupo 6.8 o la 65 ese grupo te deja muy tranquilo y si lo comparas con las otras estrategias de grupo siempre vas a estar bien también vemos los techos de rinde en las fechas tempranas como marca techos o pisos en fecha más tardía sería una buena combinación de este grupo madurez para la primer quincena de diciembre o la segunda quincena de diciembre dentro de estas campañas y si vamos a la campaña seca lo que nos dio lo que medimos de vuelta sigue aumentando el rinde a medida que atrasamos fechas de siembra y si bien la variedad tuvo buenos comportamientos fechas de siembras tempranas pero bueno para este tipo de ambientes no vamos a elegir fechas de siembras tempranas y lo que fue ese grupo con respecto al promedio muy bien en fechas de siembras tardías y bien en lo que en las fechas de siembras medias es como que para estos tipos de ambientes para este grupo madurez van muy bien para estos rindes ese rango de fecha con la combinación de grupos acá vemos la menor dispersión de los resultados con pisos más altos que el promedio que le vuelvo a repetir el promedio están todos los grupos con la genética de don Mario incluidos dos genotipos un 5 largo y un 8 corto como testigo de competencia de esto sacamos el posicionamiento de 6-8-I y de don Mario 65 vamos para lo que es el NOA los tres tipos de ambientes ambientes de alta de media y de baja productividad con fechas más tempranas si queremos estamos seguros que vamos a tener una campaña buena no creo que sea el caso para esta o si arrancamos con los perfiles llenos sembrar bien temprano un 20 de noviembre a 20 de diciembre con 26 a 28 plantas logradas por metro cuadrado en ambientes medios ya nos metemos durante diciembre y aumentamos un poco las plantas a lograr por metro cuadrado y en ambientes de baja productividad con fechas más tardías uno ahí puso el 5 de enero porque sabemos podemos sembrar hasta el 10 o 15 de enero pero sabemos lo que puede llegar a ocurrir si también que se corte el agua y que bueno después se veremos mucho más tarde pero también son variedades que si metemos el 10 o 15 de enero siguen siendo buenas estrategias una buena recomendación cuando hablaba de resultados de tercero y un poco haciendo más énfasis en lo que son las variedades intactas variedades nuevas que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de recorrer estos ensayos o los son los ensayos que realizó el proveedor de la biotecnología Monsanto son los embajadores son los 10 casos que realizó en el NOA y esta es la información que nosotros tenemos de nuestra variedad y está bueno porque agregamos otros testigos y acá vemos lo que es un adormario 65 el grupo que ustedes van a tener posibilidad para esta campaña y un adormario 62 contra un 7-0 y contra NS 64-48 esto está ordenado de las localidades que más rindieron con su fecha de siembra las que menos rindieron y acá vemos que va de derecha a izquierda de las variedades que más rindieron a las variedades que menos rindieron en resumen un adormario 65 estuvo un 11% por encima de la media y si la comparo con similar ciclo que sería una 7-0 estuvo con estos resultados un 14% por encima de adormario 7.0 y el mismo análisis podemos hacer con similar ciclo que es un adormario 62 contra la 64-48 adormario 62 estuvo un 5% por encima de la media y estuvo un 18% por encima de lo que fue 64-48 esto lo muestro porque son ensayos que seguramente usted ha tenido la posibilidad de visitar en esta campaña que pasó son datos de la última campaña siguiendo con el 7 largo y acá bueno tenemos el fuerte ya sería de la zona en lo que es en RR1 don Mario 7.8i que ustedes la conocen y la nueva variedad don Mario 78 y pro RCF muy rápido de lo que es 7-8 el 7 largo es indeterminada 5 o 6 días más que 6-8 de buen porte buen comportamiento al hueco lo vimos esta campaña en algunos nichos donde yo vía realmente había generado porte y tenía buen comportamiento frente al hueco salimos a reemplazar 8002 fue una de las variedades que nos permitió abrir la puerta al NOA para don Mario en un 4% el peso de mil de 165 175 gramos y tener cuidado de lo que es la mancha de rana moderadamente susceptible y acá lo mismo cuando vemos el comportamiento 7-8 no solamente con nuestra información sino vemos al obispo colombre agarramos las últimas tres campañas una buena dos campañas malas y vemos el comportamiento que tuvo la variedad en estas tres campañas ubicándose primero en la campaña buena con rinde 5% por encima de la media y con 3.796 kilos ubicándose segunda en una campaña mala como fue la 11-12 y en primer lugar también en lo que fue en la campaña mala como fue 12-13 ubicándose muy por encima de la media en lo que fue la 11-12 en 16% y un 6% en la campaña 12-13 nuevamente nos ponemos una vara muy alta cuando comparamos dentro del grupo de madurez lo que es con 7.8 y en intacta la nueva 78i Pro 7 largo es indeterminada un día menos de ciclo que la 78i buen porte buen comportamiento al vuelco el peso de mil un poco más elevado que lo que es la 78 y si vamos a rendimiento que es lo que nos interesa acá mostramos resultados de cuatro campañas del NEA y del NOA porque venimos de dos campañas que perdimos mucha información usted lo sabe mejor que nosotros y si vamos a los casos ganados y perdidos una 78 superó en el 61% de los casos a lo que 7.8i y cuando vamos al porcentaje la supera en un 6% la línea roja 78 la línea negra 7.8 el rendimiento en función de los distintos ambientes que exploramos siendo muy competitiva en estos ambientes de alta productividad pero mostrando más estabilidad podemos decir lo que es la intacta con respecto a 7.8 hacemos el mismo análisis para ese posicionamiento nada más que con el 7 largo dos campañas húmedas vemos el rendimiento cuando en función de las tres quincenas en los ambientes húmedos da lo mismo a medida que atrasamos la fecha cae el rinde y si vemos el comportamiento que esto está básicamente con la 7.8i con respecto al promedio vemos que en las tres quincenas para estos tipos de ambientes siempre estuvo por encima del promedio el comportamiento de este grupo 7 largo obviamente si podemos si tenemos esta campaña si tenemos condiciones arrancamos con humedad tenemos una campaña buena y el pronóstico da bueno tendríamos que sembrar más temprano por eso uno no está marcando lo que es enero cuando hacemos el análisis en campaña seca vemos lo mismo que los otros grupos a medida que atrasamos la fecha aumenta el rinde y si vemos el comportamiento dentro de cada fecha de este grupo con respecto al promedio también siempre está un 6% encima en la primera quincena un 11% en la segunda quincena y un 9% en lo que es en la primera quincena de enero con pisos de rendimientos que esto es lo que me interesa en las campañas seca levantar los pisos con pisos de rendimiento más alto que el promedio del resto de los grupos de madurez por eso para estos tipos de ambientes o estos tipos de campañas el 7 largo como una 7,8 78 iría muy bien para la segunda quincena de diciembre o la primera quincena de enero y acá el posicionamiento aparte de utilizar eso utilizar los índices ambientales vemos la zona NOA los ambientes productivos una 7,8 y una 78 lo que está en verde es la recomendación para 7,8 ambientes de alta de media y de baja y lo que está en fucsia o naranjita no sé cómo lo ven es para lo que es la 78 es decir para los ambientes de alta dentro de lo que es intacta vamos con otra variedad y no con 78 vamos más para los ambientes de media productividad y baja productividad con similares rangos de fecha de siembra más temprano cuando tenemos ambientes buenos nos metemos en diciembre en los ambientes medios y en ambientes bajas o campañas bajas ya nos metemos con fechas más tardías densidad de planta en esos ambientes buenos 26 a 28 plantas a lograr 28 a 30 en los ambientes de media en los ambientes de baja de 30 a 32 plantas acá también como les decía si bien todavía tenemos que seguir trabajando en lo que es densidad pero vemos todo lo que es intacta por tener un mayor porte cuando comparas en similar ciclo con lo que es ARR1 te permitiría bajar unas dos plantas más por metro cuadrado pero igual lo vamos a ver en esta campaña pero es como la sensación que te deja bajar más la densidad en lo que es intacta con respecto a un ARR1 en el 8 corto lo que tenemos para esta campaña es solamente en intacta que es Dolmario 80 y PRO la nueva Dolmario 80 y PRO es un grupo 8 corto determinado es la única determinada que vamos a tener en estos grupos largos similar ciclo que 8.002 con buen porte vegetativo es algo diferente a lo que es 8.002 es decir también entraría para siembras tardías que más que nada para la zona del NEA es algo que nos cuestionaban de 8.002 pero tiene buen porte vegetativo también tengamos en cuenta si la metemos en un muy buen ambiente el tema de la densidad con pesos de 1.263 a 173 gramos la ganancia genética lo más importante normal y 80 contra 8.002 NEA y NOA últimas 3 campañas le ganó en el 87% de los casos y sacándole un 8% de rendimiento nuevamente todos los ensayos donde lo que medimos es productividad tratamos de que el efecto BT sea 0 o 0 rendimiento en función de los ambientes la línea roja la 80 la línea azul es 8.002 una variedad que ustedes conocen superándola en todos los ambientes y por esa ganancia de ese 8% en promedio de las últimas 3 campañas esto lo analizamos con 8.002 pero no sirve para la recomendación de la 80 el grupo 8 corto determinado en campañas húmedas cómo se comportó tuvo un comportamiento muy bueno en las 3 quincenas pero obviamente en estos ambientes en campañas húmedas vamos con fechas más tempranas y cuando vemos en campaña seca el 8 corto determinado tuvo un comportamiento con respecto al promedio en las primeras quincenas durante lo que es diciembre ahí en lo que es enero pero bueno no vamos a sembrar temprano en campañas secas en resumen el posicionamiento de esta variedad Don Mario 80 y Pro vamos para los ambientes de alta productividad y de media productividad de alta vamos de un 25 de noviembre a un 25 de diciembre con 26, 28 plantas a lograr por metro cuadrado y en los ambientes de media productividad durante lo que es diciembre con 28 a 30 plantas a lograr por metro cuadrado en 8 medios ya finalizando lo que tenemos en esta campaña es una nueva variedad que iba a ser lanzamiento el año pasado pero bueno por cuestiones de lo que fue calidad de semilla no se lanzó que es NRR1 que es la nueva Don Mario 84-73 RCF y una nueva variedad en lo que es con la tecnología intacta Don Mario 85 y Pro 84 si bien ya la venimos presentando pero bueno el grupo 8 medio es determinada con 3 días más de ciclo que 8002 buen fenotipo el que tuvo la posibilidad de verlo en las parcelas es decimos que es el fenotipo de un grupo 4 es una planta de grupo 4 inserto en un grupo 8 bien prolijo excelente comportamiento frente al hueco la ganancia genética un 4% por encima de 8002 y con resistencia si queremos sobre lo que es mancha anillada que es muy común esta enfermedad en lo que es Bolivia en lo cual la variedad tiene muy buen comportamiento resistente a mancha anillada acá vemos si le voy a mostrar Rinde contra 8002 lo que le decía es el 4% y ganándole a 8002 en el 60% de los casos y vemos lo que es el índice ambiental la línea roja 8473 contra 8002 y en intacta dentro de este grupo 8 medio tenemos don Mario 85 también es indeterminada con 5 días más de ciclo que la 80 de gran porte vegetativo nosotros la pensamos más para todo lo que es la zona este del NOA o para el NEA con un buen peso de mil para lo que es su ciclo y si lo comparamos con el testigo a batir que sería más que nada de vuelta pensando en todo lo que es la zona este del NOA o pensando en el NEA munasca en las últimas tres campañas NEA y NOA hasta un 5% arriba ganándole en 70% de los casos el índice ambiental es lo mismo sin tener interacción yendo al posicionamiento de estas últimas dos variedades lo que está en verde es el posicionamiento para 8473 que vamos a los ambientes de alta, media y baja dentro del NOA y lo que es la 85 con la tecnología intacta vamos solamente a los ambientes de media o baja productividad es una variedad de muy buen porte tengamos cuidado de no ubicarla en un ambiente muy bueno lo mismo que hicimos en los grupos cortos e intermedios para mostrar los resultados de los embajadores dentro del NOA de la campaña 12-13 pero no que es en los grupos largos todas las localidades ordenadas de las que más rindieron a las que menos rindieron y nuestras tres variedades en grupos largos 85 80 la 78 y los dos testigos que había en estos embajadores quedó en Mario 7.8 y 8.002 y abajo vemos el porcentaje o la diferencia de rinde 111% lo que es una 85 106 102 lo que es una 78 94 lo que es una 78 y 86 lo que es una 8.002 si vemos nuestra base de datos vemos todo esto lo que fueron estos resultados son más buenos que los resultados que tuvimos nosotros en nuestros ensayos como comentario final ya que fueron muchas variedades y no queríamos dejar de mostrar todo primero lo que es el ambiente de vuelta de suma importancia identificar indicadores que nos permiten determinar en qué tipo de ambiente estamos produciendo este ejercicio siempre decimos que es el punto de partida para una correcta elección de las variedades y su manejo es decir primero sepamos qué ambiente tenemos sepamos cómo va a venir la campaña agarrémoslo de lo que nos dicen los pronósticos y después luego hagamos los planteos de fecha de siembra y lo que es de variedades elección de variedades en RR1 tenemos 5.9 que no los voy a aburrir ustedes ya la conocen que fue el reemplazo de 5.8 un 5 largo de alto potencial de rinde 6.2 con la tecnología CTS un grupo 6 corto indeterminado 6.8 y 7.8 que creo que no sólo por nuestra base de datos sino por toda la información que está dando vuelta fueron dos variedades que mostraron la estabilidad de los grupos largos y aportaron rendimiento ya lo probamos en cuatro campañas en las cuales dos buenas y dos malas y la nueva y la nueva de los grupos como reemplazo de lo que es 8.002 lo que es en intacta 59 y 62 que no lo van a tener en esta campaña pero con buenos comportamientos con respecto a las 5.9 y a 6.2 y si lo que van a tener esta campaña las 65 están de un 6% arriba de 6.8 de vuelta que no es un dato menor La 78 estando un 6% arriba de lo que es una 7.8I La 80 superando lo que es 8.200 en un 8% teniendo en cuenta lo que es NEA y NOA Y la 85 si la comparamos con un buen testigo de la competencia de vuelta Pero más enfocado al NEA, estando un 5% arriba Como comentario final decir que todas las variedades intactas Superaron los testigos RR1 más destacados de la zona No solo por nuestra información sino también por informaciones de terceros Para finalizar quería agradecerle a todos los campos en los cuales En el NOA venimos realizando estas estaciones técnicas de almario más Que nos permite generar información para la zona Y que venimos aumentando campaña tras campaña Y a todo el equipo de desarrollo los cuales me ayudaron a hacer esta presentación Nada más, muchas gracias